¿Cómo te cruzas con mucha gente a lo largo del día para no enamorarte a primera vista en el metro, en la calle, en un parque? O sea que sí, sí, sí. Mi primer beso fue rápido, torpe y, no sé, muy inesperado. No lo volvería a repetir, creo. Para una cena romántica, pues no sé, algo que se me diera bastante bien. Yo creo que prepararía mis mejores platos y les diría a mis compañeros de piso que los probaran y lo que estuviera mejor, pues eso sería lo que escogería. Espero, siempre espero. ¿La última vez que regalé flores? Bueno, la verdad que en Puente Viejo, como hay muchas muertes, siempre hay muchas flores. Entonces, cuando terminamos de grabar las secuencias de muertos, normalmente las cogemos y nos las regalamos. Entonces, eso es la regalo bastante, pero si no así de comprar yo flores, pues seguramente por Sant Jordi, que es una fiesta que se celebra en Cataluña y que consiste en eso, en regalar flores a tus amigos, a tu familia, a tu pareja o tus parejas. No, la verdad que no. Además, siempre me acuesto súper temprano y no estoy... Siempre todo el mundo se va a dormir más tarde que yo, o sea, no. Pues teniendo en cuenta que no celebro el día de San Valentín, yo creo que cualquier regalo que me caiga un 14 de febrero me va a encantar. Pero de quien sea, ¿eh? Pues ir a la ciudad donde estaba la otra persona por sorpresa. Comedias románticas. Un mix ahí. Hay muchas, pero... Soy muy fan de Rachel y Rose de Friends. Me encantan, porque son un desastre. No. No, yo creo que no. Que hay que aprovechar, ¿no? Si alguien te besa, pues aprovecharlo. Sí. Sí, sí. Yo soy muy enamoradiza. Siempre me estoy enamorando todo el rato.